Oh, 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 hey, hey, hey Qué calor, oh, en la arena, pum, me calienta más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor, oh, 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 oh Si te hago el amor, oh, 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 oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí, deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas, a ti no hay quien te sustituya, si Cuando sale el sol, ya te quiero ver No comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Hoy quiero darte cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Qué calor, oh, en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor, oh, 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 oh Si te hago el amor, oh, 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 oh Tú y yo, bailando encima la arena, una como tú, qué problema Te quiero de almuerzo y de cena, oh, 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 oh Tu mamá contigo se pasó, oh, oh, oh Ticieron completa tiene to!, 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 ¡Quiero los papeles dice to!, to!, to! Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Mellie, el novio tuyo es un casio Me ves tan buena sin tener que ir al gimnasio Yo me caso Que me toco una vez más Que calor, que en la arena Tú me calientas más suerte que el sol Sol, sol, nena Que problema si te hago el amor